¿Y dónde está el arroz? Pues dirán, qué tan raro, por qué estar en Mercando, pero ya les voy a mostrar por qué, cuál es el motivo de esta compra. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya que hicimos la compra, ahora sí nos vamos para la corporación Nuestra Gente. Vamos llegando, listo. ¿Nos esperan o no nos esperan? Buenas, buenas. Muchas gracias, súper bien, amazing. Uno de los requisitos para poder entrar es que uno traiga un trueque, ¿cierto? Qué rico, a nuestra gente se entra con trueque, trueque y puede ser un implemento de la canasta familiar. Entonces, qué arroz, qué panela, qué jabón, porque después va a ser utilizado con la misma gente de la comunidad. Esta casa es una casa hermosa, una casa habitable de lunes a lunes. Es un burdel de la Comuna 2. ¿Por qué burdel? Porque en sus tiempos, en el año 50, era un burdel que se llamaba Copinol 2, que fue esta casa. Estamos en el tour house. Esta es la parte administrativa. La parte administrativa, el teatro, nuestras donaciones, recuerdos, emociones, vivencias que hemos tenido durante todos los años. Bueno, ya pasamos entonces por la zona administrativa. Ahora, ¿qué sigue? La oficina de nuestro director general, que es Jorge Blandón. La bodega, aquí estamos en la bodega. La bonita de imágenes, de máscaras, de todo. Jorge Blandón, usted es uno de los fundadores de esta corporación. Realmente es ella, es ella la responsable, no yo. Ah, bueno. Toda la culpa la tiene ella. La bodega de comunicación. La bodega de comunicaciones no, diga, este es mi espacio, esta es la oficina de ella. Esta casa es de puertas abiertas todos los días. Entonces, tú pasas desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y aquí estamos dándole a nuestro quehacer. Acá tenemos el salón, el salón de hacer las prácticas, de hacer los ejercicios, de hacer nuestro trabajo cultural, que es la música, el teatro y la danza. Entonces, es un espacio que lo habitan los chicos, los niños, los jóvenes, los adultos. La parte más emocionante y es la que nos queda por conocer es, obviamente, e inviolablemente, el pilar. ¿Y por qué te atrae tanto las obras, el arte dramático? Porque encontré, sobre todo en este espacio, encontré como el lugar donde hallé a mis amigos, ¿cierto? Encontré un espacio que me acogió, que me abrazó, que me enseñó otros modos de vivir, otros modos de soñar y otros modos de hacer en el mundo, de construir el mundo. Cuando quieran venir, esta casa, ayer lo decía, tiene un letrero invisible, una impronta, que dice, bienvenidos, y que cuando te vayas, seas bien ido, porque te llevas un pedacito de este espacio. ¡Gracias!